Bueno, es como nuestro capítulo 2 del curso básico que se estará creando, hablaremos un poco de su nepeo, como identificar un ID de red, rango de direcciones válidas y direcciones de broadcast. Antes de nada, tenemos que diferenciar que los ordenadores lo único que reconocen es un sistema base 2 o un sistema binario, en lo cual ya sea o solo son ceros o solo son 1. Sin embargo, las tarjetas de red de todos los sistemas operativos entienden lo que son el sistema decimal. Abriré un Excel para explicar eso. Sistema binario, ceros y unos, sistema decimal, de 0 a 9. Una dirección IP, tanto como una máscara de red, se componen de 4 octetos. Octeto 1, octeto 2, octeto 3 y octeto 4. Cada uno de ellos tiene un valor de 8 bits. 8 bits, por los cuales pueden oscilar de valores de 0 a 255, cada uno de ellos. Si nosotros lo tomamos como un sistema base 2, notaremos lo siguiente. 2 elevado a la 8 es igual a 256. 2 elevado a la 8 es igual a 256. Entonces, ¿de dónde aparece ese número? No es que en cada octeto se puedan poner este número. Su número máximo por cada octeto es 255. Pero en algunas ocasiones los ID de red pueden tomar ese valor 0. Y por ello se cuenta como un dígito más, un registro más, un registro más, una dirección IP más. Aclarando ello, podemos decir que nosotros vamos a tener desde 2 elevado a la 0 hasta 2 elevado a la 7. que si nosotros queremos saber cuánto es el resultado de esa operación, veremos si no funciona la fórmula. Haremos algo. 7. Esto va a ser igual a esto. O esto. Veamos. Nos ha fallado. Ah, no. Sería. En este caso sería así. A esto. elevado a esto veamos tengo que borrar esto para obtener los valores vale entonces, la fórmula sería 2 elevado a la n a un número con ello podemos obtener los valores que pueden existir en cada uno de los octetos estos valores tenemos que tenerlos bastante presentes porque son los cuales nos van a facilitar dichos cálculos una vez establecido que por cada octeto puede rondar a un máximo de 255 el número máximo es 255 quiere decir que en el octeto 1 puede haber un 254 en el octeto 2 podría haber un 100 en el octeto 3 podría haber un 240 tanto como acá un 255 ahora explicaré una parte que son las clases de direcciones IP por lo menos las más usadas A, B y C donde por cada octeto podemos reconocer cuál es la magnitud o cuántas IP podrían abarcar por ejemplo si yo tomo de referencia el octeto 1 y yo veo valores entre 0 y 127 yo puedo ver de que esa dirección va a ser una clase A si yo veo una de 128 a 191 es una clase B si yo veo una de 192 a 223 es una clase C esto solo en el primer octeto ahora si hablamos de las máscaras de las máscaras de red yo podría ver de que para una clase A una máscara Classful sería 255 y los demás octetos en 0 una clase B serían en el octeto 1 y octeto 2 255 y en los demás 0 y en la 3 serían del octeto 1 al 3 255 y 0 obviamente esto con las técnicas de de direccionamiento puede cambiar existen métodos como lo que son BLSM o máscara de longitud variable los cuales podemos hacer de que una máscara se incremente en más bits o se decremente en algunos bits ahora este 255 me indica de que solo tiene activos 8 bits este que tiene activo este octeto con sus 8 bits más este la clase B el octeto 1 y el octeto 2 activo en 8 bits cada uno sumando en ellos 16 y en clase C sumando por los 3 octetos 24 quiere decir que este tiene para red activo 8 bits este tiene 16 bits y este tiene 24 bits y vamos a ponerlo para que quede claro entonces si yo vengo puedo puedo crear una tabla y guardarlo o relacionarlo de esta manera voy a dar un poco de diseño ya dijimos en el primer octeto si yo encuentro de 0 a 127 es A en la B de 128 a 191 C de 192 a 223 dicho de este modo esto parecerá fácil y así lo es con parte de práctica uno puede dominar estos temas y lograr realizar cálculos en un futuro de memoria ahora una vez dicho cuáles son los regimen de las de las máscaras perdón aquí estaba mal ahí está la parte de la máscara pasaremos a ver qué quieren decir estos valores ya en momento de realizar cálculos si yo pongo 10 puntos 10 0 0 0 fleca 8 fleca 8 fleca 8 ¿qué estoy diciendo con ello? pasaremos esto para tener un indicador de los objetos crearemos una tablita por si la necesitamos esta dirección sería una clase A si yo vengo y digo 172 por ejemplo 16 0 0 fleca 16 sería una B o una 192 168 0 0 fleca 24 una C esto ver una dirección de este tipo sin importar estemos abarcando direccionamiento público y privado en este momento no estamos tocando esa parte yo podría decir lo siguiente si el octeto 1 me va a identificar red yo podría decir que si los 1 identifican red y los 0 identifican host puede decir que para una clase A yo podría tener 2 elevado a la 24 y esto sería cantidad de host ahora si yo tengo una 172 16 ahí cambia porque mis bits asignados para host yo podría decir que son 2 elevado a la 16 porque en este caso solo dispongo de estos dos objetos y en lo que respecta a lo que es una clase C un 2 elevado a la 8 si nosotros vemos según la cantidad de bits cuando decimos 2 elevado a x cantidad de bits así van a ser el número que nos va a representar siendo mayores cantidades de bits mayor cantidad de hosts en este instante ahora caso contrario actualmente por la escasez de direcciones IP en caso de las direcciones IP V4 se ha logrado crear un mecanismo en los cuales nosotros podemos afectar lo que es la máscara decir que esta puede ser se me ocurre un pleca 24 que quería decir de que estos tres objetos van a poder identificar red y nada más el último va a identificar la posición de un nodo o de un host o en una clase B decir de que esta máscara fuera pleca 19 y esta se me ocurre que podría ser un pleca 28 teniendo en cuenta eso si yo hago cálculos y digo bueno 2 elevado a cuantos bits destinados para host a 8 yo podría tener bajo esa dirección 254 direcciones válidas ¿por qué? existe la fórmula 2 vamos a copiar el elevado 2 elevado a la n cantidad de host o red menos 2 esta es una fórmula donde este menos 2 resta lo que es el ID de red y la dirección de producto para este caso pleca 19 voy a sacar la calculadora yo tengo 19 bits los que son destinados para red quiere decir quiere decir que si yo resto 32 menos 19 estas son la cantidad de bits destinados para host y yo esto lo elevo 2 elevado a la 3 para en este caso yo podría tener con esta máscara 8.1190 direcciones utilizables ¿por qué 8.1190? porque le estoy restando el ID de red y lo que es la dirección de broadcast para este pleca 28 si yo digo bueno acá la vista es un poco más complicada yo tengo que ver que pleca 28 indicaría que tengo activos 24 bits en máscara más 4 bits en en uno en este octeto si yo vengo y traslado esos bits a lo que son los valores que se encuentran realmente en lo que son los octetos podría decir lo siguiente en este caso vamos a traer esta información para acá pegado especial le vamos a decir vamos a ver copiar no se copiar no se copiar en este caso bueno lo voy a digitar 128 64 32 16 8 4 2 y 1 estos son los valores al decir esto pleca 28 y estamos diciendo de que están 24 unos activos más 4 de este octeto yo podría decir de que ese ese octeto podría valer lo siguiente la suma de 128 64 32 y 16 eso vendría dando un valor de la suma de estos 4 240 240 240 ahora si yo veo eso como una máscara que se le va a asignar a una a una máquina yo tendría eso en cada octeto el octeto 1 tendría 255 en el 2 255 en el 3 255 y en el 4 240 viéndolo de esa manera que se genera ese pleca 28 ahora que pasa con los otros 4 bits restantes yo podría decir 2 elevado a la 4 sería 16 y ello quedaría decir de que solo pueden existir 16 hosts 16 direcciones disponibles con 14 direcciones que se pueden asignar aparte de esta fórmula está la fórmula para calcular las redes como es esta fórmula esta fórmula sería 2 elevado a la n cantidad de bits si yo veo y recuerdo de que estos cuatro valores me dieron este valor de 240 puedo observar de que he tomado que n valdría 4 entonces 2 elevado a la 4 es 16 entonces podrían existir 16 redes para ese cálculo 16 redes para asignar 14 post disponible haré una pausa y retomaré este tema en otro capítulo